En México, 14 estados aplican el impuesto en hospedaje, pero un diagnóstico de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, con Canaco Servitur, indica que estos fondos no se destinan a la promoción turística. En Quintana Roo, este recurso mantiene el Consejo de Promoción Turística del Estado, que promueve sus 12 destinos. No obstante, los hoteleros enfrentan una serie de impuestos adicionales, como el ISR, IVA y el Visitax, que buscan mitigar el impacto del sargazo y mejorar la infraestructura. A partir de 2025 se implementará un nuevo impuesto de 5 dólares por crucerista y desde 2021 un impuesto sobre la nómina para turistas mayores de 15 años. En 2024 el ISN es del 4% y el impuesto al hospedaje es del 5%, 6% para plataformas digitales. Esta acumulación de impuestos ha llevado a quejas del sector hotelero, que argumenta que la carga fiscal desincentiva al turismo y coloca a Quintana Roo en desventaja frente a otros destinos del Caribe, subrayando la necesidad de revisar las políticas fiscales para mejorar la competitividad turística. Toda la información se encuentra en la página web eldespertadorqr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes, semanario impreso y en nuestros espacios en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!